Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Todo muy bien, ¿vos? Bien, con un poco de frío. De frío, estamos todos iguales, te digo. Qué fresco se ha puesto, ¿ah? Exactamente, bastante fría la tarde. Pero bueno, en los próximos días, según el Servicio Meteorológico Nacional, vamos a contar con temperaturas muy agradables en San Rafael. ¿Vos dónde te encontrás en estos momentos? En estos momentos estoy pasando mucho frío porque estoy en el mecánico. Es un lugar en el cual uno siente mucho el escalofrío. Bien, por ahí venía más que nada tú frío, ¿verdad? No, frío, frío en la billetera, me da. Bueno, nos pasa a todos. Sí, viste que vos entrás y vos acá no sabés qué esperar. Por eso no va más cómodo a veces a ver un médico que a un mecánico. Bueno, Diego, contanos. Llegás a San Rafael y te vas a presentar con este show. ¿Para qué tipo de público es tu evento? Contanos. Para el público que tenga ganas de reírse un rato. Genial. Siempre yo digo eso, sí, sí, sí. La idea es, día del amigo, pasar un buen rato con gente querida, reírse, que nos está haciendo mucha, pero mucha falta. Sí. Y eso, la idea es un poquito poder tomarnos con humor cosas que nos pasan en el cotidiano a todas las personas. Bien. ¿Y dónde vas a presentar tu show? En una hermosa bodega de San Rafael. Ahora no me acuerdo el nombre, que para colmo me preguntaste y me empecé a hacer memoria. No me sale el nombre, pero ya. Ahí está, sí. Bien. En la bodega Garbín. Sí, así que si quieren ir, tomarse un buen vino, reírse un rato, la cita es ineludible este miércoles. Perfecto. ¿Miércoles a partir de qué hora? 22, pero la idea es que la gente va adelgando antes, tipo 21, se va acomodando, va comiendo alguito, y después largamos con todo el humor. Perfecto. ¿Y qué duración va a tener el show? Tres horas quince. No, mentira, mentira. Una hora veinte. También para... Porque al otro día se trabaja, ¿viste? Que tampoco te podés hacer mucho el loco. Si no el jueves, ¿quién te levanta? Exacto. Diego, ¿solamente una función vas a brindar? Sí. Sí, porque lo bueno, poco, dos veces bueno. Entonces, la idea es que la gente se quede con ganas. Bien. Y que volvamos a la otra semana. Y así hasta que termine de pagar la universidad de mis nietos. No, me encanta, me encanta. La verdad que el espectáculo tuyo está asegurado. Si ya comenzamos así, el miércoles nos tentamos permanentemente. Hago lo que sea con tal de que la gente se ría. El día que la gente no se ríe, me tengo que buscar un trabajo y no estoy dispuesto a eso. Me encantó, Diego. Bueno, entonces, de esta forma, invitamos a la gente a que no se pierda el show tuyo, porque eso es lo que vas a buscar, que todos nos podamos reír hasta que nos duela el estómago de tanto reírnos, ¿verdad? Sí, sí, es el plan, así que ya saben, si este miércoles están con gente amiga, pagan. Si no están con gente amiga, pagan, porque van a encontrar gente amiga ahí. Así que no tienen excusa. Bien, bien. ¿Qué valor tiene la entrada? ¿Tenés esos datos? ¿Dónde se puede adquirir la entrada? No, pero se comunican ahora con la radio y ustedes les van a saber facilitar toda esa información. Pero en cuanto corte la preguntaré y te la comunicaré. Me encantó. Bueno, Diego, la verdad que ha sido un placer conversar contigo y bueno, la verdad que el espectáculo, repito, ya está asegurado. Todos invitados, el próximo miércoles, recordanos el horario. 21 horas se pueden estar ahí ya pasándola hermosamente para las 22 largar con toda la risa. Bien, que tengas muy buenas tardes. Ha sido muy amable. Hasta pronto. Chau, chau. Muchas gracias a ustedes y que se vaya el frío. Besote. Chau. Diego Flores presenta su show de Stand Up en San Rafael. El próximo miércoles, 21 horas, en Bodega Garbín, en Calle Castelli, 1331. Están todos invitados a este evento que, si en la entrevista fue de pura risa, bueno, imagínate que no te podés perder este espectáculo. Gracias.